Abrázame muy fuerte amor, manténgase a tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Quiero por el poder tener una forma u otra diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mi me tocó sufrir cuando con quien creí En alguien que curó que daba su vida por mi Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra tiene Abrázame muy fuerte amor, manténgase a tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado